Música Nuevamente en las labores cotidianas, una de ellas embelleciendo nuestro distrito en lo que respecta a las áreas verdes, estamos resembrando el grasa aquí en estas dos últimas cuadras de acá en nuestra avenida escolar, de nuestro distrito de Chocote, ¿no? Claro, cuéntenos, ¿cómo va a ser todo este trabajo? ¿Cuál día de hoy se estaría concluyendo o cuántos días? Sí, entre hoy, mañana, más tardar, ya se está concluyendo todo lo que es el resembrado de grasa, como tú te podrás percatar, estamos en esta última cuadra, como se dice, preparando el campo, ¿no? Para poder resembrar ahí el grasa. Ya, más tardar mañana, ya debemos culminar con todo este resembrado en todo lo que respecta a nuestra avenida escolar, ¿no? Y para así ya dejarlo bello, ¿no? Cumplir con nuestro ornato y también con nuestro medio ambiente. También estamos viendo que están en algunas cuadras, se está poniendo plantas ornamentales, ¿no? Para darle mejor... Sí, estamos también, hemos sembrado algunas plantitas ornamentales, hemos tenido nuestro mini vivero. De igual forma, también va a ser en esta zona, ¿no? En estas dos últimas cuadras. Lo primero es esperar que pegue bien el grasa, ¿no? Que pegue bien y posterior a ello ya trataremos de ubicar las plantitas adecuadamente, ¿no? Claro, aquí en estas últimas cuadras, señor Tapia, ¿se había dejado un poco las áreas verdes porque habían conseguido el grasa? ¿Me parece escuela dificultad? Sí, lamentablemente nosotros gestionamos en Trujillo, ¿no? Ante el Conte Club, el grasa, ¿no? Que nos proporcionan sin ningún interés, gratuitamente, no se nos ceden. Y la verdad se les había malogrado su máquina, ¿no? Estábamos a la espera de que acomoden su máquina, la máquina cosechadora de grasa. Y, este, ha tenido, este, unos dos a tres meses, ¿no? Lo han tenido en el taller, pero ya se les ha, han arreglado su maquinita. Y ya nos han proporcionado una camionada de grasa y muy posible posteriormente una camionada más en la semana que viene, ¿no? ¿Esto sería para qué otro lugar, este, amigo? Este, estamos considerando llevarlo a Sintuco. ¿En Sintuco tiene varias? Sí, y también, este, si nos da la posibilidad, nos queda grasa, lo estaremos llevando a la plaza de, este, la plazuela de Molino, este, Molino Chocope, ¿no? Para poder ahí sembrar también, aparte del grasa, las plantitas ornamentales y así cumplir, ¿no? Este, con lo que respecta a esos dos centros poblados. Bueno, ya el día de hoy cumpliendo con esta labor ustedes, pero también de repente asustar a los vecinos a cuidar estas áreas verdes, ¿no? Sí, más que todo, este, de repente, sí, por ahí el apoyo de los vecinos, ¿no? De aquí de la zona, de repente con un baldecito de agua. No de repente al grasa, al menos a las plantas ornamentales que, ¿no? También necesitan. Porque nosotros también de tal forma nos abastecemos con nuestro tanque cisterna, ¿no? Para el regalo. Justamente hace unos minutos estuvo por aquí el tanque cisterna regando las áreas que resembramos la semana pasada, ¿no? Pero continuadamente la vamos a venir regando para así poder tener este, enverdecido, ¿no? Toda esta zona.